Bueno, vamos a escuchar las palabras del arquero Sosa, el arquero oriental Sosa, después del partido, dijo algunas palabras en conferencia de prensa, y lo revivimos aquí en Independiente Gran Campeón. Estamos en la conferencia de prensa, comenzamos la lectura de las preguntas de los periodistas. Buenas noches Sebastián. Buenas noches. Primera pregunta, Dan Abadés de Audinar Radio. Sebastián, ¿sienten que dejaron pasar una buena oportunidad de acomodarse un poco más en la tabla? ¿O cómo le sientan el mando? Indudablemente el equipo sale a ganar a tratar de sumar de tres, y bueno, lastimosamente no se logró ese objetivo. Creo que es un punto ante un rival difícil, sabe bien a lo que juega. Más allá de que, bueno, que Independiente sale siempre a ganar y tratar de sumar de tres donde sea, tanto de local como de visitante, a veces cuando no se puede ganar no hay que perder. Y bueno, este punto va a ser importante siempre y cuando lo hagamos valer de local el partido que viene y sumemos de tres el caso. En relación a eso, Matías Martínez de Radio Granred, pregunta si era algo que se analizaba en la previa, analizando los partidos que le quedan a los rivales directos, la posibilidad de que el empate no le caiga mal al equipo. No, 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 Independiente, como lo dije anteriormente, siempre se planifica y tiene que salir a ganar por obligación, sea el rival que sea y sea la cancha que sea, ¿no? Eso lo sabemos, lo tenemos en claro, era el objetivo del día de hoy, pero como digo, los partidos se dan de cierta forma a lo largo de los 90 minutos, y bueno, va a ser un empate que te deja un punto, siempre y cuando va a ser importante si el partido que viene en casa sumamos de a tres. Juan Ejido para Radio Mitre y Soy del Rojo, pregunta, ¿cómo calificaste el encuentro ante Unión y qué aspecto crees que debe mejorar Independiente para asegurarse un lugar entre los primeros cuatro? Bueno, la verdad que el análisis, desde mi punto de vista, es positivo, porque venimos con muchas ausencias a lo largo de estos últimos tiempos, con la verdad con muchas bajas de jugadores por distintos temas que son de público conocimiento, y bueno, el equipo ha dado buenas señales, ha tratado de ser sólido, equilibrado, defensivamente tenemos una línea de defensores que es prácticamente juveniles, que no tienen más de 10 partidos en primera división, y bueno, creo que eso es importante, es importante que ellos vayan sumando minutos, y bueno, que vayamos suplantando a los jugadores que están faltando por las distintas situaciones, de buena manera, como lo vienen haciendo con el respaldo de todos los grandes, y bueno, creo que, como dije, hay que pensar en el partido que viene, sumar la 3 y bueno, seguir de ahí en la pelea. Leandro Paz para Cracks del Sur y Gambetta, ¿pensás que fue justo el empate? Sí, quizás, este, creo que tuvimos un poco más la tenencia de pelota, ellos al final quisieron proponer un poco más por el tema de que, bueno, de que estaban necesitados en la tabla de sumar a 3, y creo que fue un partido parejo, ¿no? No hubieron muchas oportunidades de gol, ni el arco nuestro, ni tampoco el arco de ellos, creo que sí, se dio un partido parejo, donde bueno, el rival lo vi quizás muy metido atrás, esperando situaciones de contragolpe, que creo que no se las permitimos, que creo que las controlamos bien, y bueno, creo que sí, que es un partido parejo en definitiva. Última pregunta, Brian Banzi para Orgullo Rojo, ¿cómo se preparan para la seguidilla de partidos que se vienen? Bueno, tratando de día a día, dando nuestro mayor esfuerzo, como dije, somos un plantel donde hay mucha juventud, donde los jóvenes tienen que madurar rápidamente, porque esto es independiente y exige resultados, de repente a veces no hay tiempo como en otros lados, en otras instituciones, como para adaptación, entonces bueno, de parte nuestra, lo más grande, tratar de apoyar a todos, de exigirlos al máximo, y bueno, prepararnos de la mejor manera para lo que viene, que es una seguidilla linda, que al final de cuentas, es lo que le gusta al futbolista, jugar cada tres días. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, Independiente inauguró tres nuevas canchas perfectas en el complejo de Santo Domingo, que escuchamos la entrevista, el trabajo de prensa de Independiente. Aquí en Independiente es el gran campeón. Es un aporte más que se le hace a la institución, a los socios de Independiente, tener también la posibilidad y el orgullo de que esta institución no solamente es importante en lo futbolístico, sino en lo estructural, ¿no es cierto?, porque le da las posibilidades con estas canchas, con todos estos lugares que hemos inaugurado, le da la posibilidad a las comunidades para que los chicos y los jóvenes, ¿no es cierto?, se incorporen y tengan mejores lugares para estrenarse y para todo lo que significa el fútbol, ¿no? Son avances técnicos que se han traído muchos de Europa, de Estados Unidos, que lo hemos puesto en práctica acá y bueno, y va a dar el resultado que todos esperamos, ¿no? Esto era un basural, donde estaban los escombros cuando se derribó la tribuna, una de las tribunas del Estadio Libertador de América, era todo un cúmulo de escombros y después de cuatro o cinco años ver esto, la verdad que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Vos fijate lo que es el verde, todo el sistema de riego, del material que se ha utilizado, es el único en nuestro país y la verdad que es un motivo de orgullo y la extensión de la pensión también, es un hotel cinco estrellas, donde los chicos del interior van a tener sus instalaciones para poder descansar y hoy es el reflejo de un trabajo muy importante que ha hecho del presidente a todos los que lo estamos acompañando. Gracias por ver el video.